La tasa de bomberos tendrá un incremento de un 40%, lo que estamos hablando es de la gente que pagaba 137 pesos, ahora va a pasar a pagar exactamente 187 pesos en su factura de luz. Claro, suena mucho en porcentajes, pero en la realidad no son 40 pesos. Son 187 pesos, claro, eso es lo que va a pagar el vecino a los bomberos a partir de esta ordenanza. También dentro de esta ordenanza, lo que tiene particularidad a pedido de los bomberos y trabajado con la gente del Ejecutivo y Legislativo, es que se coloca un esquema nuevo de tarifa que será cuatrimestral. Ese esquema de tarifa cuatrimestral tiene diferentes ítems que llevan a dar una fórmula polinómica donde está ingresado el valor del dólar por el hecho de que el bombero para la vestimenta son todos elementos importados, el IPC y saca de ahí un porcentaje. Ese porcentaje no puede superar un 15% cada trimestre y cuando supere ese 15% tendrá que pasar por acá por el Consejo Deliberante. Si no supera es automático, entonces, ¿cómo era la cooperativa? No es automático, sino que ellos tienen que hacer un pedido del incremento, puede ser 15, puede ser menos, pero tienen que hacer un pedido y el Ejecutivo les dará el ok o no. ¿Sí o sí tiene que pasar por acá? No, no tiene que pasar por acá, tiene que hacer el pedido. Cuando supera ese porcentaje sí tiene que pasar por acá. Lo cual sabemos que lamentablemente ojalá que el país mejore y la inflación sea menor, pero está por mucho, por un 30% por lo menos, por debajo de la inflación. ¿Trimestral o cuatrimestral? Cuatrimestral, cuatrimestral. Son tres cuatrimestres. Sí, sí. Entonces, nosotros, a ver, lo que vemos en lo particular, vemos que cada vecino y vecina de Puerto Madryn pasa lo que pasa y lamentablemente puede suceder un accidente o un incendio. Los bomberos se presentan en cada uno de los hogares de cada uno de los vecinos sin preguntarle si tienen medidor, si no tienen medidor, si pagan 185 pesos. Los bomberos cumplen con el servicio público y han dado muestras suficientes en estos años de que esos valores se van reinvirtiendo en los equipamientos que vemos. Todos los meses los bomberos presentan nuevos equipamientos. Entonces, consideramos que tienen que estar acorde a la ciudad y que tienen que estar acorde a los costos que mensualmente se gastan en estos.